¡Hola! Mi nombre es Manuela y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como pueden notar, estoy con Tati, la cual tiene un canal, yo ya les había contado y si no, pues yo ya les había contado. Así que vamos a hacer el video de mi caso, te mato o te beso. Entonces, bueno, en este monedero hay unos papelitos donde hay varios nombres de mujeres y hombres para yo decidir con quién me caso, a quién mato y a quién me besuqueo. Entonces, pues espero que les guste mucho este video y si quieren ver qué reto le puse a Tati, pues las invito a que se pasen por su canal. Aquí abajito les dejaré su link para que se pasen y vivan felices por siempre. Así que vamos a comenzar. Ya suponemos que está mezcladito. Hemos comenzado. El primer nombre es Zac Efron. Zac Efron, Zac Efron, denme aquí. El chico del afro. ¿Sabes quién es? Sí. Y Zayn Malik. Bueno, de una mato al chico del afro, lo siento chico del afro, pero no me cabes bien. Me besuqueo con Zayn Malik y me caso con Zac Efron. ¿Por qué? Porque él es mi amor platónico de toda la vida. Tú doblaste esto como para que nunca lo desdoblara. Bueno, Mario Ruiz. Harry Styles. Miley Cyrus. Bueno. Mato a Mario Ruiz. Besuqueo a Miley y me caso con Harry. Oh yeah. Tú también hubieras hecho eso. Sigamos. A ver. Juan Pablo Jaramillo. 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 Creo que ya sé con quién me voy a cazar. Sebas Arango. ¿Quién es Sebas Arango? Ah no, sí, ya me acordé. Sebas Arango. Me voy a matar. No mentiras, no, no me voy a ser tu ego. Paisa Vlogs. Bueno. Esto está duro. Me besuqueo con Pablo Jaramillo. Mato a Sebas Arango y me caso con Paisa Vlogs. Ok, no sé por qué aplaudí. A ver. Villalobos. Miquela Labrador. Demi Lobato. Y... Selena Gómez. Me caso con Sebastián Villalobos. Me beso a Selena Gómez. No. No sé. Es difícil. O sea, si mato a Demi Lobato me da tristeza y si mato a Selena Gómez me da tristeza, pero... Mataría a Selena Gómez y me besuqueo con Demi Lobato. Ya. Fin. Andrés Quiñones. Andrés Quiñones. Justin Bieber. Y... Ariana Grande. Obviamente saben a quién voy a matar. Andrés Quiñones. Bye, bye. Eh... Mijo, mijo, muere. Eh... Ñam, 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 ñam. Me besuqueo. ¿Dónde está el papelito? ¿Dónde está el papelito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papelito? No, 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 no. En fin. Me besuqueo con Ariana Grande y me caso con Justin Bieber. Y ya. Y por último, a ver, a... Ay, Dios. Nada más de dos. Tres. Ya, ya se acabaron. Esta es la última ronda. Dios. Mariale. Mariale. La gorda Fabiola, gente. Si no conocen a la gorda Fabiola, en el transcurso del video les aparecerán las imágenes de las personitas que mencionan. La quiero parecer la gorda Fabiola. ¿Por qué elegiste la gorda Fabiola? Y Pau tips. Mato a la gorda Fabiola por... Por... No, 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 no. Por Fabiola. Amo. No sé qué hacer. Y me besuqueo con la tos. No, mentiras. Me besó a Mariale y me casó con Pau tips. Para que me dé cositas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Es un video diferente, cortico. Más relajado. Como si lo... Por si lo pueden notar, no estoy arreglada ni siquiera usando. Pues como que grabemos un video. Y grabamos un video. Entonces espero que les haya gustado mucho. Aquí abajito les dejaré todas mis redes sociales y las redes sociales de Tati. Junto con su video. Para que vayan a ver a quién mata, con quién se casa y con quién se besa. Entonces sí, eso ha sido todo por este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.